Coyote para el medio, descargó para Piris, Piris en la mitad de la cancha, sale jugando para Cerro Barteño, pelota de la brecha, para quien para Lucena, Lucena abrió, tocando para quien para Galeano, domina Galeano, Galeano por el medio, allí va Antonio Galeano, Galeano por izquierda, metió la pelota para Claudio Aquino, se viene Claudio, se viene Claudio por el medio, Claudio, que lindo, la pinchó para Galeano, despecha y está a gol, gol, Opsay, dice Laiman y esta, esta tengo una duda tremenda, JJ, Galeano le pegó al arco, bajó de pez, para mí, te digo, desde ya habilitado Galeano, para mí, en el golpe de vista, Aquino le dice a Laiman, mirá, 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 no sé, Galeano, el pase fue de Aquino, habilitado Galeano, JJ, habilitado Galeano, la van a revisar y van a terminar dando el gol, porque la jugada fue la resolución rápida, no tuvo la corrida como hablábamos en la anterior, donde había mucho tiempo para una definición, acá fue pecho y adentro, en línea levanta el banderín, el VAR la tiene de revisar. Y será gol de Cerro Porteño, será gol de Galeano, será gol de Antonio, porque estaba perfectamente habilitado, señoras y señoras, el gol de Cerro, gol y golazo, gol, gol, de Cerro Antonio, Antonio Galeano, y aquí no le dice la hinchada, acá está el chiqui, acá está el profe, se la juega por el chiqui, y gana el ciclón, y gana un equipo de Arce, y gana, el único puntero del campeonato, gran pase de Claudio Aquino, que metió de cuchara para Antonio Galeano, que metió de agonar, entró al área, sí señor, paro de pecho, definió de zurda para ponerle contra el paro azul del arquero, y ponen el 1 a 0 de anoche, en la nueva oña, lo hizo Galeano, lo hizo Antonio, se reporteña 1, gol a la ni nada, 71 de partido. Y es un golazo por la manera que se estaba jugando el partido, muy bien cerrado el equipo de Guaramilla, hay muchos movimientos que generan este tipo de espacios, Galeano se mete por dentro, era una jugada que Pires abre para el sector derecho, para Galeano, para valorar, Rolón, Stopper, él es el que le hace la espalda, y le da la posibilidad a Galeano de que descargue para Aquino, Aquino que no hace la fácil de abrir para Alan Rodríguez, mete un enganche y un pase fenomenal para la diagonal de Galeano, pecho y adentro, golazo para el primero de Cerro Porteño. Antonio Baleano de 22 años, marca su segundo gol con la camiseta de Cerro Porteño, el primero que anota en este torneo de clasura 2022. Para mí, insisto, no hay mucho que discutir en la cuadra, y lo repito, en tiempos de barra me parece que este tipo de acciones ya no deberían cometer los jugadores, porque sí, escucho. Sí, y se para el cambio de Cerro, no va a ingresar finalmente Damián Bogadía, le quiere pegar Néstor Camacho. Y Camacho le va a dar, cuando quiera contestar, y Fer 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 está ahí, pero Camacho le quiere dar. Ahí le dice, le dice el mudo Valdés lo que pasó en la jugada. Bueno, señores, le va a dar Camacho, preparado Camacho para el penal del Indio, preparado Camacho. Bueno, Gianpaulo, tanto que esto, a ver si se hace figura entonces Gianpaulo Fernández, ahora, que choca guantes, le va a pegar Camacho. 41 y alguito más del segundo tiempo del partido, lo tiene para empatar el equipo legendario ahora. Camacho para darle, Galeano marcó el primero para Cerro Porteño, Camacho puede empatar el partido. Allí está Camacho, va a autorizar el juez, le va a dar Camacho, autoriza el refere, Camacho, media luna, va a unos pasitos, se frena, Camacho, ¡Gol! 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 ¡Gol del Indio! Camacho del penal, al palo derecho, se escugó Gianpaulo para el otro lado, y Camacho colocó el disparo contra el palo, derecho para poner el empate en el partido. Uno para Cerro Porteño, uno para Guadalajara, empata, empató Camacho, empató el Indio, lo hizo bien Camacho, lo acostó a Gianpaulo. 1 a 1, 87 de partido en Nueva Ulla. Calidad pura, tremenda jerarquía de Camacho, y la personalidad de pedir la pelota para patear el penal en un partido tan importante, y termina pateando a media altura, es cierto, pero con un golpe a bien, golpe a izquierdo, seco, muy bien pateado por Néstor Camacho para poner el empate en el partido. Néstor Camacho, de 34 años, marca su gol número 29 con la camiseta de Guaraní, el segundo que anota en este torneo, que ayuda a 20.